Final del juego, 1956, nueve relatos que se completan con otros en 1964. Hay unos cuentos ahí en los que por medio de sueños los personajes llegan a viajar a través del tiempo y del espacio. Este es un año importante en el que aparece también una gigantesca traducción de las obras de Edgar Allan Poe que te llevó un largo tiempo de trabajo. Bueno, pero tú has hecho una exposición, pero no me has hecho una pregunta. De manera que me quedo un poco colgado. Lo de Poe lo tradujiste inmediatamente de llegar a Europa. No, no, inmediatamente. No, 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 no. Yo estaba viviendo ya en París. Acababa de casarme y vivía en París en condiciones económicas muy, muy difíciles. Realmente muy, muy penosas. Pero sin problema porque yo era más joven, aunque ya no era un joven, pero me sentía... Bueno, siempre me siento muy joven, pero en ese momento más claro. Y la Universidad de Puerto Rico, donde estaba Francisco Ayala, que había vivido, bueno, era uno de los hombres que había ido a la Argentina. Nos habíamos hecho muy amigos. Ayala hizo un trabajo espléndido en la Argentina. Fundó una revista, dictó cursos, nos enseñó montones de cosas. Y luego la Universidad de Puerto Rico lo contrató. Y ese fue allá. Y Paco Ayala se acordaba de nuestras discusiones sobre Edgar Allan Poe, un amor común, ¿sabes? En Buenos Aires. Y entonces se le ocurrió la idea de que hacía falta una traducción de las obras completas en prosa. Porque finalmente en esa época de Poe había la traducción discutible muchas veces de los cuentos más conocidos. Pero faltaban los otros cuentos y faltaban todos los ensayos, que son muchos de ellos fundamentales. Entonces me escribió ofreciéndome esa traducción y un contrato de la universidad. Yo me fui a vivir, en ese momento me fui a vivir a Italia, porque en Italia se podía vivir con menos dinero que en Francia. Y una traducción tiene esa gran ventaja. Tú sabes, un traductor es como un caracol. Se va con su casita a todos lados, con su máquina de escribir y no necesita estar en un sitio determinado. Y ahí entonces me pasé un año traduciendo bastante empecinadamente, porque eso sí era además un problema económico. Pero sobre todo era un problema de amor, de un contacto por primera vez a fondo con un escritor como Poe. Y hice esa traducción que se publicó en la Universidad de Puerto Rico y que no salió de un ámbito académico, porque eran esos tomazos pesados y supongo que bastante caros. Y luego, últimamente en España, tú sabes que se publicó en edición de bolsillo, en diferentes volúmenes, que yo revisé y puse al día y completé. Y ha sido una de las cosas que he hecho con más gusto en este mundo, en esta vida. Traducir a Poe. En 1959 aparece Las Armas Secretas, colección de cuentos largos o novelas cortas, con un recurso técnico que luego se utilizará otras veces, que es la superposición de planos en el tiempo y en el espacio. De manera que una alcoba apariciense y un circo romano pueden, en cierto modo, estar simultáneamente en la acción. Están a veces. Están a veces. De esta obra, de Las Armas Secretas, forma parte El Perseguidor. Bueno, por aquí deben estar, hay una serie en este tomo, por ejemplo, de relatos. Están recogidos también Las Armas Secretas. Este es un tomo en el que Las Armas Secretas aparecen en volumen. Bien, ahí aparece el tomo del Perseguidor, que es uno de los libros fascinantes de Julio Cortázar, sobre la figura de un famoso saxofonista, que en la historia se llama Johnny Carter, pero que me parece que en la realidad se llamó Charlie Parker. Sí, exacto. Y que en cierto modo fue un poco el antecedente de Rayuela. Sí, desde luego. Ahora, como me sucede a mí con bastante frecuencia, y ya lo sabes por todo lo que te he estado diciendo, el hecho de que El Perseguidor fuera un antecedente de Rayuela es algo que yo descubrí mucho después, después de haber escrito Rayuela. Pero finalmente lo vi, eso lo sentí. Es verdad, El Perseguidor es un poco una rayuelita, comprendes, es un primer germen. O sea que el personaje de Johnny Carter es ya un poco Oliveira en Rayuela. Es decir, mi problema cuando escribí ese cuento es que yo no quería utilizar con la facilidad que eso da un personaje muy intelectual, un gran artista, como ha hecho Thomas Mann, y esto no es una crítica, lo hace en su punto de vista, para el doctor Fausto o para la montaña mágica, tomar siempre personajes muy evolucionados intelectualmente, entonces es relativamente fácil poner los grandes problemas en sus bocas. O sea, gente discute por todo lo alto. Pero yo conozco en mi propia vida, y yo soy uno de ellos, gente que en el fondo no pertenece a un alto nivel intelectual, gente fundamentalmente media, mediocre incluso, y que sin embargo vive experiencias de angustia, experiencias metafísicas, para usar la palabra, una necesidad de apertura, una necesidad de ver, de ver lo que hay del otro lado de las cosas, volvemos a eso. Y entonces, cuando leí la biografía de Charlie Parker, a quien yo admiraba inmensamente como músico, sucedió que una serie de cosas que él había hecho a lo largo de su vida, y que luego se ven en el cuento, coincidían exactamente con esa idea que yo andaba buscando y que no encontraba. Entonces era bastante natural que yo, al mismo tiempo, asimilara un músico a quien yo amaba estéticamente, y que al mismo tiempo se convertía en mi personaje. Le cambié un poco el nombre, pero en la dedicatoria está la clave, que se trata de... Aparece después, en 1960, la primera novela de Julio Gortázar, Los Premios. Los Premios, como saben todos nuestros oyentes, es la historia de un crucero en barco que hace un grupo de personas a las cuales se ha correspondido el viaje en una especie de concurso o de lotería. Es, en realidad, un libro muy inquietante, porque es una especie de un viaje, en realidad, hacia el fondo de uno mismo por parte de cada uno de los pasajeros, y, en cierto modo, una invitación a que cada lector haga también el viaje hacia el fondo de su propia entidad. Ah, ¿qué impresión, ahora, al cabo del tiempo, puedes decirnos que tienes con respecto a los premios? Bueno, te contesto si me echas un poco de tu whisky en mi vaso, porque... ¿Cómo? ¿No te doy el vaso? No, 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 me echas un poco, tú guardas el que te hace falta también. Mira, la impresión que yo guardo de los premios es una impresión de gran cariño personal, porque fue una tentativa para mí muy difícil. Yo había escrito un par de novelas, una que quemé, y la otra, el examen, que no se publicó, pero eran novelas con pocos personajes, muy concentradas, y luego los cuentos. O sea que, cuando me vino la idea de los premios, se me planteó una duda de tipo técnico. Es que yo sería capaz de manejar un relato novelesco con 15 o 16, o creo que hay 18 personajes más o menos importantes, dándoles una cierta coherencia, y sobre todo que no fueran muñecos, si que fueran realmente gente que viviera su episodio. Entonces la escribí de una manera, si tú quieres, experimental, tanteándome a mí mismo, viendo hasta dónde podía llegar, y al mismo tiempo atrapado por la situación, porque, y eso lo dice, hay una notita en los premios, en donde yo cuento que a mí me pasó exactamente lo mismo, claro, cada uno a su nivel, de lo que le pasó a Cervantes con el Quijote, es decir, que el personaje se le dio vuelta, y ese personaje un poco grotesco y ridículo del comienzo, pues ya sabemos en lo que se convierte. A mí me pasó con ese personaje que se llama el Pelusa. Fíjate que en ese momento yo estaba muy lejos de tener una conciencia política, yo pertenezco a la pequeña burguesía argentina, y tenía prejuicios de tipo clasista, entonces ese personaje, el Pelusa, que es un hombre del pueblo, un hombre popular, yo comencé a verlo irónicamente, sin antipatía, porque nunca he tenido antipatía en esos planos, pero desapegadamente, es decir, él no tenía nada que ver conmigo. Entonces yo lo trataba de una manera, no diré burlona, pero ligeramente irónica, y a medida que avanzaba en el libro, y la acción se iba cumpliendo, yo mismo no sabía cómo iba a terminar el libro, como no lo saben los personajes, nadie sabe qué había en la popa de ese barco, yo tampoco, ese personaje, el Pelusa... Nunca se sabrá. No, nunca se sabrá. En este plano, por lo menos, quizá en otro plano de la realidad se sepa, andá tú a saber, ¿no? Ese personaje se me dio vuelta, y se agigantó, y terminó siendo uno de los personajes más humanos, y es el que realmente juega un papel capital en el final del libro. Bueno, todo eso me dio a mí una relativa seguridad, de que yo podía manejarme en un universo novelesco, y no solamente en los límites más ceñidos de los cuentos. Y por eso, cuando llegó la hora de Rayuela, no tuve inhibiciones. Yo ya sabía que podía dejar salir a la gente y verlos vivir.